Y es que el diálogo debe ser la herramienta principal entre las fuerzas políticas de los países. Así lo aconsejó el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos que está de visita en nuestro país. Negociar no significa perder. Dialogar tampoco significa claudicar a nuestros principios, valores o convicciones. Palabras que casan perfectamente con lo que ocurre en El Salvador, donde los políticos siguen sin ponerse de acuerdo en una solución a la crisis fiscal. Tener empatía por nuestro interlocutor resulta siempre importante. Y si ustedes revisan las sociedades exitosas, las sociedades exitosas son aquellas que logran desarrollar esquemas de empatía donde de vez en cuando nos ponemos en los zapatos del otro. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos participó de un foro organizado por Cusades para hablar de la importancia del diálogo. Pero yo considero que el diálogo es la medida más saludable en política para resolver los problemas. Y de los daños que hay para el país si los pleitos políticos no se detienen. Que ponemos por sobre los intereses de la nación, los intereses partidarios, ideológicos, electorales, y eso por supuesto que es una traba que a cualquier país no le permite desarrollarse. Complicado, explica Luis Mario Rodríguez, cuando en casos como El Salvador se vive casi que en campaña electoral permanente. Bueno, tenemos, imagínense, elecciones el próximo año y el siguiente. Eso significa que nos quedan apenas pocos meses de paz electoral porque luego todo empieza a verse justo en función de cuántos votos me da o cuántos votos me quita. Y eso al final beneficia a los partidos pero nos afecta a todos los salvadoreños. Se tomó como ejemplo lo ocurrido en los últimos años en México donde los partidos han acuerpado un pacto que debería sentar las bases para el desarrollo de esa nación. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.